Sigue con esto, si traes de donde cortar, si traes panza, traes grasa visceral, la corporal la traes en 28, pero compadre, o sea, préstenle atención a las cosas importantes, y cuantas almendras me puedo comer, y cuantas de esta manera, y es que cuantos huevos, es que compadre, nadie engorda por comer huevos, es que entiendan eso, nadie engorda por comer almendras, nadie engorda por comer aceitunas, nadie engorda por comer salmón, compadre, engordan por comer esto, o sea, debemos entender la problemática, si no entendemos la problemática, ya nos llevó la chingada, esa es la verdad, no vamos a ver un cambio, y te lo dice una persona, te lo dice una persona, que toda la vida hizo ejercicio, desde chavito, y yo no veía cambios en mi cuerpo, me acuerdo que le decía un compadre el otro día, teníamos como 30 años, y le digo, oye compadre, tenemos 15 años en el gimnasio, y no se nos ve ni madre, en serio huevo, no es broma, y el vato decía, mira ya con no tener panza, ya estamos del otro lado, no, tienes 15 años en el gimnasio, compadre, si tú te pones a tocar guitarra 15 años, pues mínimo te sabes ahí la bamba cabrón, o si 15 años estuviste en clases de cocina, pues compadre, mínimo un omelete te lo vas a tirar, digo, si 15 años, no sé compadre, estás trabajando de barman, pues mínimo te avientas un clamato con ar, entonces si 15 años estás en el gimnasio y no se te ve un abdomen definido, ¿qué está pasando? la alimentación, te lo dice una persona en verdad, que lamentablemente yo perdí mucho tiempo en eso. ¿Pero esto sí es válido? Es que esto, mira, no te revuelvo, o sea, esto, esta es la cena que yo tengo aquí, la uso para leer etiquetas, leer ingredientes, dar algunos ejemplos, pero para mí me encantaría en verdad, voy a ver la manera, no sé, a lo mejor artificial, porque natural no lo puedo tener, pero para aquí me gustaría tener carne, huevos, brócoli, salmón, aceitunas, atún, aceite de oliva, o sea, comida real, pero si tú me preguntes, doctor, y ese atún que tiene ahí Dolores Premium, que, pues güey, a veces lo uso para leer las cantidades de proteína y que la gente lo entienda y se vuelva esto un poco más didáctico, pero ataquen el problema, ¿cuál es el problema? Los ultraprocesados, viejo, ahí está, hagas ayuno también, ¿cómo chingan con el? Pero bueno, como estoy ahorita yo, yo me puedo echar una manzana, un plato, claro, es que mira, a ver, No, azúcar tiene las galletas Oreo, azúcar tiene el Monster, azúcar tiene el T-Arizona, no, ahora sí que no, una manzana o un plátano, mira, el tema de las frutas, ay cabrón, en verdad que es súper, 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 súper controversial, todo a raíz de mi compadre Baiter, no, mira, mi punto de vista, si usted es diabético, que no lo eres, si usted tiene resistencia a la insulina, que no la tienes, si usted tuviera un hígado graso, que tampoco lo tienes, güey, compadre, yo no le veo ningún problema que te comas un plátano, o que te comas una manzana, o que te comas unos gajos de melón, güey, o que te coja, viejo, un pedazo de piña, depende el contexto, lo mismo sucede con la tortilla de maíz, güey, pero compadre, si usted es diabético, trae los niveles de glucosa por anque la madre, trae hígado graso, no sería lo más correcto que ahorita usted comiera fruta, güey, entonces yo les digo a mis pacientes, eh, güey, deja la fruta de postre, al final de tu comida, si usted lleva una comida así, se comió su ensalada, se comió sus verduras, se comió su salmón, se comió su aguacate, sus nueces, sus aceitunas, compadre, no le veo problema que de postre te comas una manzana, por favor, cenorones, pero así que debes estar comiendo chingado plátano como chango todo el día, no, espérame, güey, tampoco, ni tampoco licuado, güey, que no vengan los famosos licuados, yo el otro día, en verdad, agarré un puñito de berries, después de mi cena, pero así como que, fruta, quiero fruta, güey, calmate, yo decía porque entre la comida que hago, porque la hago muy temprano ahorita que estoy haciendo ayuno, a las doce y media estoy comiendo, y toda tu mañana nada, nada, está bien, para las cinco o seis de la tarde, te está faltando comida, compadre, ahora, ojo, si usted rompe su ayuno a las doce del mediodía, y se mete una ensaladona bastante decente, con aceite de oliva, limón y sal, y luego, te comiste, no sé, compadre, doscientos, trescientos gramos de arrachera, o de aguja, o de costillita norteña, o no sé, un poco de aguacate, unas nueces, unas aceitunas, caldo de hueso, y un vasito de agua de jamaica sin endulzar, no, chingues que a las seis de la tarde tienes agua, el problema es que si el agua, ah, bueno, pues ahí está el pez, entonces, si tú en la comida, güey, te comes dos chingados sobres de atún, con limón, pico de gallo, pues claro que te va a estar rugiendo la, pues sabes que depende la calidad, por ejemplo, yo trato de que sus platos se vuelvan densos, que se vuelvan platos así, compadre, densos, variados, que haya huevo, que haya carne, que haya verduras, que haya, o sea, varíalo, platones así, yo porque aquí tengo imágenes, les digo, si yo estuviera en la cocina, y estuviera así como master chef, y agarra, ah, pues compadre, te hacía unos pisos banquetones, haz dos comidas al día, doce del mediodía y seis de la tarde, pero bien densas, ahora compadre, no es el fin del mundo, ojo, si usted a las doce del mediodía rompe su ayuno, y a las cinco, seis de la tarde tiene una comida, y a las ocho de la noche tuviste otra, viejo, yo no le doy problema, gracias, ya estoy terminado, gracias, entonces, acuérdate que lo más importante no es el número de comidas en el día, que sí importa, pero importa en ciertos pacientes, no en tu caso, dos, el ayuno, es que el ayuno, y es que el ayuno, es que el ayuno qué, o sea, es que ya estoy empezando a hacer ayuno, está bien, chido, chido, yo soy fan del ayuno, me encanta el ayuno, y lo voy a hacer toda la vida, te ayunas, sí, claro, todos los días, todos los días ayuno, yo tengo años ayunando todos los días, 16, 18 horas, ojo, pero el ayuno qué, el ayuno quiero que lo veas así, el ayuno es la cera de tus zapatos, qué importa, la cera o el zapato, pues el zapato, pues el zapato, si tenés unos pinches zapatos de ragamo con madre, digo, tampoco van a tener todos cochinos, pero el zapato, un zapato que te va a durar muchos años, o toda la vida, ya no sé, la comida es el zapato, y el ayuno es la cera, digo, se me acaba de ocurrir, el ayuno es, la película del cine, oye, pues está muy buena la película, sí, pero lo que importa es la muchacha que lleva a salar, la muchacha es la comida, el ayuno es, no sé, cabrón, el concierto, güey, ok, es como lo que va a ayudar a, sí, pues, si vas con la muchacha, y la muchacha, oye, y la película está con madre, pero, de nada sirve ayunarse, exactamente, de nada sirve que la película esté con madre, pues si te fuiste, digo, eso te sirve, verdad, hay gente que va solo al cine, yo he ido solo al cine, pero, pero el punto es ese compadre, entonces, ojo, nos vemos en un mes, yo te voy a mandar tu plan, en un promedio de 48 horas, te va a llegar por correo electrónico, esta es tu hoja de control, no la vayas a perder, porque esta tienes que traerla en la siguiente cita, cuando es la siguiente cita, otra vez, en un mes, lee toda la información, échale muchas ganas, y tentativamente, te compadre, y tentativamente nos estamos viendo, si traemos de donde cortar, si todavía traemos pancita, traemos grasita, y bueno, pues la idea es hacer este carnal, estamos, estamos, échale ganas cabrón, entonces, claro que se puede, compadre, pero es que, es nada más de que ustedes quieran, wey, pero, o sea, tienes que volverte disciplinado, carnal, ahí está el punto, vuélvete disciplinado,